de la franja de Gaza está a punto de llegar a la hambruna, según las cifras de la ONU. Esa ha sido una de las consecuencias desde que el 7 de octubre Israel bloqueó todas las entradas por tierra y por mar al enclave palestino, esto en represalia al ataque de Hamas en suelo israelí. En estos cinco meses, la entrada de alimentos y de agua potable ha sido mínima y casi todas las cosechas gazatíes han sido bombardeadas. En respuesta, diferentes organizaciones, junto a las oficinas de la ONU, intentan llevar ayuda humanitaria. Esta semana se abrió una nueva ruta marítima entre Chipre y la franja de Gaza, con el buque de la ONG Open Arms, llevando 200 toneladas de comida. Pero Naciones Unidas insiste en que es prioritario restablecer las entradas terrestres para llevar al menos 300 camiones que dice se necesitan cada día. Un llamado que respalda la Unión Europea. William Gasó nos cuenta más. La Unión Europea se une al llamado para aumentar la cantidad de ayuda humanitaria para la franja de Gaza. Junto con Estados Unidos, Chipre, Reino Unido, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y la ONU, el bloque europeo busca presionar a Israel para que aborde el creciente problema del hombre en el enclave. Según el comisario europeo, Janes Lenarchich, ya se encuentran focos de hambruna en el territorio palestino. Existe riesgo de hambruna. Ya tenemos indicios muy sólidos y creíbles de que ya hay focos de hambruna en la franja de Gaza. Lo que se necesita está muy claro, un aumento de la ayuda humanitaria en Gaza y su distribución por todo el territorio. No hay sustituto significativo para el acceso terrestre. Pedimos a Israel que abra más pasos fronterizos. El llamado del bloque europeo se registró en momentos en los que llega ayuda humanitaria por tierra y aire. Este jueves entraron por el cruce de Karen Chalom varios camiones con suministros provenientes de Egipto. Mientras, en el norte del enclave, miles acuden en masa a recibir las cajas con ayuda que son lanzados desde aviones militares del gobierno como el de Estados Unidos o Jordania, pero parecen no ser suficientes para compensar la falta de suministros por tierra obstaculizados por el bloqueo y los bombardeos israelíes. Todo el mundo se empuja violentamente para conseguir una caja para sus hijos, para recoger una lata de atún o de habas, que solían ser artículos básicos. Necesitamos algo de comer, necesitamos pan. Todo el pueblo tiene hambre y está agotado. Estamos desesperados. Ten piedad de nosotros. Según Naciones Unidas, más de medio millón de gazatíes están a borde de la hambruna. A la urgencia de la alimentación se suma la dificultad que han enfrentado los convoys humanitarios. Les han disparado, los han saqueado de camino a su destino final y los han retenido más tiempo de lo debido. Con todo esto, ¿qué tan efectiva será la ayuda que llegue por mar? Si es difícil distribuirla en tierra y cuál puede ser la salida a una hambruna inminente en Gaza. Eso es lo que discutiremos en el debate de hoy. Y nos acompaña para ello Cristina Muñoz, directora de Alianza por la Solidaridad, una ONG española que trabaja en Gaza. Ella se conecta desde la Haya en Países Bajos. Y en Madrid está Raquel González, coordinadora de MSF España. A las dos les agradezco y les doy la bienvenida a el debate de France 24. Y también a nuestra audiencia le agradezco por conectarse a esta hora con nosotros. Recuerden que leemos todos sus comentarios con el hashtag el debate F24. Y mi cuenta personal es arroba mariaclaguirre. Y pueden escuchar también este y todos los debates. Estamos en Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Cristina Muñoz, comienzo con usted. Aprovechando que trabaja para una ONG que ha llevado ayuda humanitaria y trabaja en la franja de Gaza directamente, cuéntenos un poco cuál es la situación humanitaria en el enclave palestino. Buenas noches. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí. La verdad que llevamos cinco meses ya diciendo que nos falta capacidad verbal para describir la catástrofe que se vive actualmente en Gaza. por lo tanto la situación humanitaria es de un extremo, de un horror inconmensurable y ya son cinco meses seguidos. Entonces podría decir, podríamos hablar de las más de 30.000 personas que han sido asesinadas. Hablamos de más de 70.000 heridos. Es una población que ya vivía un bloqueo continuado por Tierra María desde hace más de 15 años, con lo cual era una población que ya era dependiente de la ayuda humanitaria para subsistir a la violencia, a las bombas y a la muerte y la destrucción de toda la infraestructura de Gaza. Más del 60% de las viviendas han sido destruidas. Hay más de un millón y medio de personas desplazadas internamente. Se calcula que alrededor de 1,1 millón de menores están en riesgo de inanición. Bueno, creo que es una situación que es difícil de describir. Más de dos madres mueren cada hora en Gaza. Alrededor de 9.000 mujeres han muerto. Más del 70% de las víctimas son personas, son menores o son mujeres. Más de 17.000 menores han sido separados de sus padres, de sus progenitores. Entonces, el nivel de trauma, de desesperación de la población es, como digo, difícil de describir y difícil de imaginar. Estamos hablando que en los últimos cuatro meses han muerto en Gaza. Más del número de niños que han sido asesinados es mayor al número de niños que han muerto globalmente en todas las guerras de los últimos cuatro años. es una población que lleva, como bien habéis dicho, más de cinco meses sin agua, sin electricidad, sin energía, fuera de sus casas. Hay familias que han tenido que desplazarse cinco o seis veces, en ocasiones durante un mismo día han tenido que moverse. Los desplazamientos tampoco eran seguros. Han ido desplazándose a zonas que se anunciaba que iban a ser seguras y esas zonas después han sido atacadas. Toda la misión médica, que puede contar mucho mejor que yo, Raquel, cómo ha sido atacada y cómo es difícil para las organizaciones que estamos ahí implementar nuestro mandato. Yo creo que hay un detalle importante y es que la acción humanitaria, la ayuda humanitaria, el mandato es salvar vidas y preservar la dignidad de las personas. Es muy difícil ahora mismo prestar una ayuda humanitaria que garantice la dignidad de las personas y que garantice su vida. Usted bien lo decía, Raquel González, de Médicos Sin Fronteras, nos puede ampliar más. ¿Cuál es la situación en términos sanitarios? Raquel, bienvenida una vez más aquí al debate de France 24. Cuéntenos, en condiciones de salud, ¿qué es lo que está pasando en la Franja de Gaza? Hola, buenas noches. Como ha comentado Cristina, las condiciones de vida de los habitantes de Gaza, especialmente en el sur, que es donde se han desplazado y hay 1,5 millones de personas a pies desplazados de manera forzosa, la verdad es que son desesperadas. Además de la falta de agua y de la falta de comida, hay un enorme hacinamiento. Imagínense, pues en una ciudad como Rafa, que tenía 50.000 habitantes, pues ahora en Rafa y sus alrededores hay un millón y medio. Es decir, el hacinamiento es extraordinario. Hay falta de agua potable, pero también de aseo, de duchas, de sistemas de alcantarillado y además ahora está empezando a aparecer el frío. ¿Esto qué implica? Implica afecciones médicas por escasez de agua limpia y por la falta de instalaciones médicas, ¿no? Que más de la mitad de los centros de salud y hospitales de toda la Franja de Gaza están absolutamente inoperativos y solamente 15 de 36 hospitales funcionan de una manera muy limitada y muy parcial. Estamos viendo, precisamente por esa falta de agua potable o de agua en mal estado, trastornos intestinales. Estamos viendo gripes, estamos viendo diarreas y enfermedades de la piel. Por la falta de higiene, la mayoría en niños y niñas menores de 5 años. Un 30% de nuestros pacientes niños vienen con diarreas y enfermedades de la piel. Estamos viendo deshidratación, hepatitis A debido también al agua. Bueno, la situación de las mujeres embarazadas también y el autoinfecciones es extraordinaria. Esto, por supuesto, sin hablar de aquellas personas que son directamente heridas en los bombardeos o de aquellas personas que tienen enfermedades crónicas como la diabetes u otro tipo de enfermedades, donde no hay ahora mismo una medicación para poder atenderlas de una forma digna. Sí, incidiendo en el tema de las mujeres que ha mencionado Cristina, me gustaría mencionar que, por ejemplo, en el Hospital Materno Emiratí, que está en Rafa, además de esas 50.000 mujeres embarazadas según Naciones Unidas, estamos atendiendo ahora el triple de partos que antes de la guerra. Es decir, las instalaciones médicas están absolutamente colapsadas. Las mujeres embarazadas llevan sin revisiones desde hace meses. No hay, muchas veces, espacio en el Hospital Emiratí o en otros hospitales para que puedan dar a luz. ¿Y esto qué implica? Pues un aumento enorme tanto de la mortalidad de las mamás, de aquellas que han tenido alguna complicación y no han tenido asistencia médica, y el aumento de los bebés. Así que, bueno, lo cierto es que parece, como bien decía Cristina al principio, desde luego no sabemos si palabras, pero sí es una situación que desde el 7 de octubre se va deteriorando de forma grave cada día que pasa. Ustedes dicen entonces que los más afectados han sido los menores de edad y las mujeres y han planteado el panorama humanitario que hay hoy en Gaza. Cristina, quiero preguntarle, ante este contexto, ¿es suficiente la ayuda humanitaria que está llegando? Y comencemos a hablar por lo que ha llegado, lo que va a llegar, perdón, por las vías marítimas. Recordemos que el buque de Open Arms partió de Chipre el pasado 12 de marzo y la idea es que pueda llevar 200 toneladas de alimentos a la franja de Gaza, franja que en este momento no tiene un puerto para recibir esos alimentos y están trabajando contra reloj, dentro de ellos miembros de Naciones Unidas, para construir ese puerto. ¿Es suficiente ese buque? No, no lo es. Hay otros accesos que son seguros y que son los que ha usado la comunidad internacional en los últimos 15 años para brindar ayuda humanitaria en Gaza, sujetos a un montón de controles, a una lista de productos básicos que era la que se permitía que entrara, que ya dificultaba enormemente el establecimiento de una vida normal dentro de Gaza, ¿no? Que es una prisión. La ayuda humanitaria no es solo insumos humanitarios, también son personas, también son profesionales, también son médicos que deben entrar, que deben atender, también son psicólogos, también son... O sea, que es... Me parece que es una... Es por supuesto toda ayuda sería bienvenida, ¿no? Pero no es suficiente. No es suficiente y además no es ni lo más rápido ni lo más eficaz. Nosotros lo que decimos y exigimos a la comunidad internacional es el alto el fuego, un alto el fuego permanente que permita el restablecimiento de una mínima normalidad en Gaza, ¿no? No creemos que una población deba estar confinada en un espacio como en el que lo está y desde luego no es ni la solución ni es suficiente para el drama y para el nivel de tragedia y de sufrimiento humano que estamos viendo, ¿no? Por lo tanto, no, no es suficiente. Usted hablaba que también se necesitan profesionales y hemos visto las imágenes de alimentos cayendo en paracaídas del cielo. Las cifras que tiene la institución de defensa israelí es que en las últimas semanas países extranjeros han enviado un total de mil paquetes de ayuda para lanzar desde el aire. ¿Esta estrategia, en términos humanitarios, Cristina, se había hecho antes y ¿qué tan efectiva es? Bueno, yo no conozco ejemplos donde se haya hecho, o sea, donde nosotros hayamos participado, lo hayamos visto directamente. Lo que sí considero de nuevo que, bueno, de hecho el otro día hubo algún accidente, ¿no? Y alguna persona que resultó herida con los envíos de ayuda, yo lo veo ciertamente inhumano, ¿no? Creo que es un fallo de la comunidad internacional no haber logrado en cinco meses poner la suficiente presión política para parar esta barbarie, ¿no? Entonces no puedo defender que esta sea la solución que como comunidad internacional traemos para Gaza. No es una zona que no sea accesible, no es una zona que no tenga accesos posibles que garanticen la entrada de la ayuda. Por lo tanto, tampoco me parece que sea un método por el que tengamos que apostar, ¿no? Como comunidad internacional. ¿Usted defiende entonces la postura que ha tenido la ONU de insistir y también la Unión Europea de insistir en que las ayudas humanitarias lleguen por vía terrestre? Hasta el momento hay cuatro cruces, el de Rafa es el más famoso de ellos, pero también están Kerem Shalom, Carmi y Erez para llevar ayuda humanitaria a la franja de Gaza y adicional a esto, en esta semana camiones, seis carros del programa mundial de alimentos de la ONU, logró llegar desde territorio israelí hacia la franja de Gaza. Raquel, pero ¿qué tan suficiente es esto? Y comparte usted la visión que tiene Cristina, que habla de una falla de la comunidad internacional. El problema de base es que la ayuda es absolutamente insuficiente porque el país lleva bloqueado muchísimos meses. Antes, en la introducción, ustedes mencionaban que había una intención de 300 toneladas de alimentos, de comida, de insumos. Antes del 7 de octubre, lo normal, y hay que recordar que el 75% de la población de Gaza ya dependía de la ayuda humanitaria, precisamente por ese bloqueo que llevaban sufriendo 15 años, el 75% de la población dependía de la ayuda humanitaria para vivir. Y normalmente entraban todos los días de media 600 camiones de forma diaria a la franja de Gaza. Desde el 7 de octubre, este suministro, este flujo, ha sido absolutamente interrumpido. Durante muchas semanas, al principio, no entró absolutamente nada. Luego fue entrando con cuentagotas. Un día 90 camiones, otro día 200, otro día 120. Es decir, absolutamente insuficiente. Y uno de los problemas más graves, los pasos del norte, como usted muy bien comenta, que aparte del del sur, están también los pasos de carne y hered, solo se han abierto desde el 7 de octubre esta semana de forma absolutamente tímida. Entonces, lo que está claro es que, y por supuesto, cualquier acción para aumentar la ayuda humanitaria es bienvenida. Pero sí que es cierto que esos lanzamientos aéreos normalmente suelen ser bastante ineficaces. A menudo se utilizan como último recurso. Y, bueno, pues nos pasa igual con los corredores marítimos. Son muchísimo más caros, muchísimo más lentos, cuando hay una forma más eficaz de garantizar la ayuda, que es que llegue por vía terrestre, que es por donde realmente va a entrar un flujo suficiente y necesario. Estamos sufriendo unos recortes enormes en esa entrada, ya no solo de agua y alimentos, de suministros médicos. Con lo cual, efectivamente, sí coincidimos en el comentario de Cristina de que lo que realmente hace falta para que vuelva a entrar la ayuda humanitaria en la cantidad y en la intensidad que son necesarias, que probablemente sean más que esos 600 camiones antes del 7 de octubre. Tal vez habría que introducir 700, 800 mil camiones al día. Es que haya, de alguna manera, un alto el fuego sostenido, porque si no es inviable. Ahora mismo engaza ningún lugar es seguro. No hay ningún sitio donde la población pueda ni recoger esa ayuda humanitaria. Y lo hemos visto, ¿no? Hemos visto también cómo, lamentablemente, en uno de esos lanzamientos de comida, el 29 de febrero, más de 100 palestinos murieron y 750 resultaron heridos, cuando, al parecer, las fuerzas israelíes abrieron fuego contra una multitud que intentaba acceder a esos alimentos que habían lanzado desde el aire. Y ya vamos a profundizar en los ataques que han enfrentado tanto convoyes como personas que intentan reclamar esta ayuda humanitaria. Y a lo que usted dice, las cifras de los 600 camiones que entraban previamente a Gaza, hay nuevos cálculos de oficinas de la ONU. El Programa Mundial de Alimentos estima que por lo menos se necesitan 300 camiones diarios. Y la UNRWA, que es la agencia para los refugiados palestinos, también que hace parte de la ONU, afirma que durante los 11 primeros días de marzo, ese promedio de camiones diarios a Gaza fue de 169, es decir, muy por debajo de los 300 mínimos que habla el Programa Mundial de Alimentos y muy por debajo de los 600 que había antes de la guerra, y ni qué hablar de los 700, 800 que usted menciona. Pero quiero preguntarle, Raquel, usted afirma que es más costoso llevar ayuda humanitaria vía marítima que por tierra. ¿A qué se debe esto? Es más costoso, primero, porque ni siquiera hay un puerto a donde llevarla. Es el tiempo, o sea, no es lo mismo tenerla en Egipto ya prelocalizada, pegado a la frontera, para que pueda pasar por el paso de Rafá, por lo menos, o en el caso de que se permita una apertura un poco más flexible en el norte, en los pasos del norte, que como digo, hasta ahora ha sido prácticamente suficiente. Está ya, o sea, la infraestructura, los camiones, están ya ahí en el sur de Gaza preparados para entrar. El problema es que hay un bloqueo y tenemos, por otro lado, que como decimos, todas las iniciativas son bienvenidas, por supuesto, pero el hecho de todos los días que va a llevar primero a ese puerto, la aceptación de que lleguen materiales por ese puerto, el coste de mandar barcos desde Chipre se tarda más tiempo y en términos de supervivencia, cuanto antes se puedan introducir los materiales, la comida, los alimentos, será muchísimo mejor. Pero, como muy bien decía usted, es cierto que hasta ahora los suministros permitidos han sido enormemente insignificantes en comparación con la inmensa necesidad que está sufriendo la población gazatí, tanto en el norte como en el sur. Cristina, y se conoce información de cómo serían repartidas esas 200 toneladas que lleva el buque Open Arms. ¿Cómo hacer que efectivamente lleguen a donde tienen que llegar en la franja de Gaza? Bueno, si entiendo bien la pregunta, la ayuda llegaría donde tiene que llegar porque hay una población, que es toda la población, que está con una enorme necesidad, con lo cual la ayuda llegaría. El problema que yo veo es que no nos estamos centrando en la solución a lo que está pasando. Entonces, estamos hablando de una cosa muy pequeña en comparación con lo que necesitamos resolver. Coincido que no solo el cálculo de la ayuda necesaria, además, es súper difícil de hacer porque hay mucha población a la que no llegamos. La población que está en el norte de Gaza, confinada, a veces pasamos días sin saber cómo están. Hay gente que ha pasado días encerrado en un hospital que estaba rodeado y sobre el que se estaba disparando, que no tenían capacidad para cargar sus teléfonos móviles. O sea, es muy difícil en realidad saber qué es toda la dimensión de lo que hace falta. Y luego el nivel de destrucción es tan grande que si previo a esta última guerra hacía falta una entrada de suministros regular de alimentos y de suministros básicos, con el nivel de destrucción que se ha vivido, toda la pérdida de... La gente no tiene ropa, la gente ha salido de su casa con lo puesto, su casa ha sido bombardeada. Hay una necesidad de atención médica incrementada. Hay más de... El otro día tenía el dato. Más de mil niños y niñas han sido operados sin anestesia, con algunas amputaciones. Van a necesitar cuidados de por vida. O sea, hay un montón de población que necesitaría prótesis. O sea, es decir, estamos ante una dimensión de necesidades humanitarias tan grande que discutir sobre si 100 toneladas de ayuda que van a entrar por mar llegarán a donde tienen que llegar, lo que pensamos es que no son suficientes y que no es la manera más eficiente de hacer llegar la ayuda porque no hay mucha capacidad para coordinarla adecuadamente, para responder a las necesidades que se identifican. Entonces, es mucho más amplio. El problema es mucho más grande, más complejo. Usted habla muy bien de las necesidades humanitarias como un panorama mucho más amplio que llevar simplemente comida o bebidas. Raquel, ¿por qué entonces las soluciones tienden a enfocarse en la alimentación? Y a esto le sumo que desde inicios de marzo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió que el ejército estadounidense se iba a movilizar hacia la franja de Gaza a través de una estructura flotante en el mar que todavía no se ha construido para llevar dos millones de comidas cada día. ¿Esto es realizable y por qué se tiende a concentrar toda la atención en la alimentación? Es muy buena pregunta. Desde nuestro punto de vista médico-humanitario, no es solo la comida. La comida es un aspecto más. Es verdad que en los últimos días, a nivel más mediático, tal vez, se está focalizando la atención en esta falta de comida porque según el Programa Mundial de Alimentos, hay tasas de hambruna muy alarmantes en el norte de Gaza, donde nosotros tenemos muy poca visibilidad, estamos fundamentalmente en el sur, pero no solamente la comida es la comida, es la falta de seguridad absoluta. Es decir, no hay que olvidar que esta población está siendo bombardeada de forma constante todos los días. Es decir, ningún lugar seguro. Y esto ya no es en términos de comida, es en términos de supervivencia, es en términos de no poder tener un sitio, es el hacinamiento del desplazamiento forzado de 1,5 millones de personas que están viviendo alrededor de la ciudad de Gaza en unas condiciones absolutamente terribles. Es la falta de agua potable. Es decir, estamos distribuyendo agua potable en el sur en la medida de nuestras posibilidades, pero como muy bien decía Cristina, ¿cómo se hacen esas distribuciones de comida, de agua? Pues es que luego falta combustible, porque tampoco hay combustible. Faltan las carreteras adecuadas, porque está todo absolutamente bombardeado. No hay puntos de distribución de agua porque han sido bombardeados. Es decir, el sistema sanitario está colapsado. Es que no es solo la comida, es que efectivamente la gravedad y la diversidad de factores que están afectando a una población civil, básicamente porque está encerrada en un sitio, están absolutamente bloqueados, no pueden salir, no pueden moverse, han tenido que desplazarse de sus hogares. Imagínense lo que es irse con lo puesto prácticamente de su casa, que coges, pues no sé, la maleta más grande que tengas, te falta ropa, ahora ropa de abrigo, insisto, está empezando a hacer frío, vas con el dinero justo, no puedes volver a tu casa, ¿dónde duermes? Entonces, en un colchón, la gente está absolutamente afinada en el sur, con poca agua, con poca comida, con un bloqueo absoluto de la atención médica y sanitaria y además con unos bombardeos indiscriminados y constantes donde no hay ninguna zona segura en Gaza, con lo cual no es solamente la comida. A propósito de la seguridad que usted menciona, le quiero preguntar, Raquel, ¿cómo explicar la decisión de Estados Unidos de prometer estos dos millones de comidas diarias y por el otro lado financiar militarmente a Israel y en el Congreso estadounidense está en discusión un proyecto de ley para enviar más millones de dólares a uno de sus grandes aliados? Bueno, es paradójico como Estados Unidos reconoce que no entran suficientes alimentos en Gaza, afirma que se debe hacer más, lo cual es encomiable, pero lo que entra en franca contradicción con que en los últimos cinco meses ha sido Estados Unidos quien ha votado tres resoluciones en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que pedían un alto al fuego, que es la única forma a día de hoy de garantizar un aumento real de la ayuda. Gracias, Raquel. Cristina, le voy a preguntar de nuevo sobre la situación de seguridad. Raquel afirma, no hay ningún lugar seguro en la franja de Gaza y esto incluye, por supuesto, al personal humanitario, a la misma ayuda que está llegando y a las personas que lo reciben. Ya Raquel nos mencionaba los 118 palestinos que murieron el 29 de febrero intentando llegar a una de estas ayudas humanitarias, pero ya había pasado el 5 de febrero que un camión de la UNRWA había sido atacado y nada más el 14 de febrero la UNRWA afirmó que uno de sus miembros falleció y 22 quedaron heridos. Ellos afirman que fue porque las fuerzas israelíes atacaron un centro de distribución de alimentos en la parte este de Rafá y que además otros seis palestinos murieron y 83 resultaron heridos cuando intentaban llegar a los camiones que llevaban comida. ¿Qué tal es la seguridad de los agentes humanitarios en la franja de Gaza y de los mismos palestinos que intentan llegar a esa ayuda humanitaria? Bueno, lo primero es que ahora mismo nosotras estamos operando con mayoritariamente es personal humanitario local, es personal humanitario palestino. El principal riesgo que enfrentan son los bombardeos. Nosotras nos levantamos cada día preguntando a nuestras compañeras en Gaza si siguen vivas. Esto ha sido así cada día, varias veces al día, durante los últimos cinco meses. El propio personal humanitario tiene dificultades para estar bajo unas condiciones de seguridad porque no hay un lugar seguro en Gaza. Estamos hablando de un territorio muy pequeño que ha sido bombardeado en toda su extensión. Las imágenes aéreas de todas las zonas bombardeadas hablan por sí solas. Yo creo que la audiencia ya lo ha visto en los últimos meses. Entonces, el nivel de incertidumbre es sobre por dónde vas a poder moverte porque no hay unas zonas respetadas donde pueda operar y moverse con total seguridad el personal humanitario. Nosotras, afortunadamente, no hemos perdido a ninguna compañera, compañero, pero durante los últimos meses la misión médica ha sido atacada y el personal humanitario ha sido atacado. Para mí es el principal riesgo es que no hay un lugar seguro, que los bombardeos son continuos y que son de... ... 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